Estados Unidos habría. ¿Qué significa cuando usted utiliza el verbo en esa condición de habría? Porque es muy fácil decir Estados Unidos hizo tal cosa. Habría es que ni se sabe. Que ni se sabe. Habría. Nadie asume responsabilidad cuando usted dice habría. Nadie asume responsabilidad. Habría, pues. Ponele aquí esto que habría. Confiscado 800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija. Inmediatamente Andrés Pastrana. Así es como Diosdado Cabello roba al pueblo mientras que ellos se mueren de hambre. Lo que queda claro es que en Venezuela hay una narcodictadura. Andrés Pastrana hablando de narcodictadura. Un tipo que es de los que ha provocado que Colombia sea la mayor productora de droga en el mundo. ¿Cómo colaboró él con los carteles de narcotráfico cuando fue presidente? Para llevar a Colombia al estatus de campeón mundial produciendo droga. ¿Con qué moral? Pero ahí va el EGB. Miami. Miami. Bogotá. Me falta por aquí. Ah, bueno, lo sacó el ABC, por favor, lo dice el ABC, el diario de Franco, no hay ninguna novedad. Una señora escribe aquí que se llama Maribel Petit. Fuente confirma que Daniela Cabello fue deportada de Estados Unidos tal como lo dio a conocer Oscar Daza. Dice además que la hija de Diosdado logró un tour por el Congreso. Eso. Y nadie le tomó una foto, ¿vale? ¿Cómo es que no le toman una foto a una cosa tan importante para montar una mentira? Una fotico ahí. No, no hay. Un boleto de avión. Creo que el mazo dando hizo un trabajo extraordinario de desmontarlos, inclusive, ¿cómo se llama los...? Los enlaces aéreos de viajes para desmontar esto. No hay una foto, no hay nada, una mentira. Y después comenzaron ellos a caerse a coba entre ellos mismos. Gracias al apoyo de Tom Chano, de Tomás Chano. Después dice Rafael Poleva, aquí es donde tú dices, aquí están los gringos, los banqueros prófugos, aquí están los ladrones que sellaron la plata de Venezuela, aquí están los adecos, los copellanos, etc. El veterano periodista dominicano, que nadie sabe quién es, revela que el gobierno de Estados Unidos incauta 800 millones de dólares y propiedades a cabello. Una sola, pues. Cuando yo digo aquí, por ejemplo, Carlos Vecchio registró una empresa que se llama no sé qué cosa, tal y tal y tal, yo tengo los papeles de eso. ¿Por qué no me desmienten? ¿Por qué nadie me desmiente? O Julio Borges tiene una empresa en tal lado, en Panamá. Ahora, cuando yo digo el nombre de la empresa, tengo el registro. ¿Por qué no me desmienten? Es porque ellos nos presentan un documentico o algo de eso, donde yo firmé ahí. Ahora, yo tengo todas esas propiedades, Dios mío, yo no voy para Estados Unidos desde el año 2006, gracias a Dios. ¿Quién disfruta de eso? Se las están comiendo las hormigas, se las están comiendo, ¿cómo se llama? Están invadidas, qué sé yo, pues. Carla Angola, ay, Carla, anda llegado, vale. Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha emitido comunicado que confirme supuesta deportación de Daniela Cabello. Pero mi fuente me indica, su fuente, que aun cuando el Departamento del Tesoro no oficialice la incautación de bienes a su padre, por las sanciones, los bancos sí pueden confiscar fondos. O sea, yo no entendí nada de esto. Pero es lo que quieren, es figurar. Yo les estoy nombrando ahorita a esta hora, ya no los vuelvo a nombrar más. A mí me resbala lo que digan. Me resbala lo que digan. Este señor es parte del plan Un Talcasto Cando, ni tu perejo es una. Carajo, ni tu perejo. Conozco de la seriedad y profesionalismo de Oscar Asa. ¿Por qué no le pides ni tu perejo una prueba a Oscar Asa y yo me retiro la política? Una sola, pues. Una solita. Y yo me retiro la política. Y me voy. Y no me va a haber más nunca. Puede ser que uno los puede ver así a los ojos a toditos, ¿eh? Lo puede mirar a los ojos. El pajín del nazi Onal, un mal perdedor.